Solo contigo yo me siento feliz, eres la persona que quiero contra mi Tu eres la dueña de todo mi existir, agarrado de la mano bailando al compás Esta canción te necesito para yo poder seguir, te quiero solo a ti Quiero volver a verte contigo, yo me siento mas fuerte para seguir adelante Contigo caminando, bailando, soñando, andando, andando de las manos Diciéndote al oído lo mucho que te amo, estando contigo Yo me siento contento Te amo tanto amor, te quiero solo a ti, te quiero solo a ti